Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 19 de septiembre y ya estamos en la entrevista central y nos acompaña el doctor Francisco Mínguez Brito. Un gusto estar con él, que fue Procurador General de la República, Ministro, Congresista y Dirigente del PLD, miembro del Comité Político y además aspirante, creo que... A la presidencia del Partido. A la presidencia del PLD. Digo, creo que no hay otros más que, bueno, por supuesto, el presidente Danilo Medina que sigue aspirando, pero... Sobre todo tú y yo empezamos casi juntos aquí en República Dominicana. Siempre, de verdad, que cuando te veo me da una alegría porque... Rememoro todos esos tiempos. Muchísimas gracias, doctor. De casi adolescente. Ya no somos jovencitos, como en aquella época. Sí, sí, ya Ezequiel se ha platanado. Ese empezó de ser un tamal, un taco. Yo estaba en la fiscalía del... Un taco, un taco, a un poco. Y siempre esa personalidad así, como filosófica, seria, decente, pero divertida. Y algo fascinante del doctor es que podemos hablar demasiados temas con él. Claro, fue ministro de trabajo, fue procurador general de la República, ¿qué más? Apasionado del Estado y medio ambiente. Sí, un conocedor, exactamente. Y lo vivo, yo creo que eso me motiva mucho en la política también. El tema de las políticas públicas, proponer soluciones, discutir, diagnosticar situaciones. Esa es una de las partes más lindas de la política. Sí. ¿Qué le parece este proceso de reforma en que estamos montados, esta ola de reforma fiscal? Bueno, no sé, a veces desde el gobierno dicen fiscal, pero otros actores dicen tributaria. Tributaria es lo que siempre hemos tenido, pero entonces constitucional... Uno no sabe si llamarlo reforma o retórica, porque tú tienes la reforma constitucional supuesta, ahí no hay nada de fondo, ahí no hay nada de contenido, ahí no hay una verdadera propuesta para reforma del sector justicia, ni en la judicatura, ni siquiera en el Ministerio Público, y mucho menos en esa reforma constitucional, hay algún planteamiento para reformular, por ejemplo, el poder municipal, o, por ejemplo, darle una categoría más importante al medio ambiente, que los seres sintientes sean sujetos de derechos, que entremos a las nuevas propuestas que el mundo discute sobre la protección de la naturaleza. Si te vas a la reforma laboral, igual es pura retórica, ahí ponen un día de vacaciones de más, uno de menos, cuestiones sencillas, pero no se aborda los temas más importantes... El salario de la gente. Salario, seguro de desempleo versus cesantía, estudios actuariales para determinar cuál es la situación, no hay estudios para determinar qué piensa el trabajador sobre las propuestas que hay, y las propuestas son simplemente cosméticas, incluso la mayoría de los casos que suceden en materia laboral son demandas en prestaciones laborales, son conflictos individuales, no colectivos de trabajo, donde son pequeñas y medianas empresas, salones de belleza, pequeñas colmados, vayan a los tribunales, no son las grandes empresas que están ahí, que evitan ir a los tribunales, entonces no se aborda correctamente el tema de proteger esas pequeñas o medianas empresas ante una sentencia que es más alta que el capital de la pequeña o mediana empresa, no se aborda ni remotamente el tema de la conciliación como debería abordarse, porque el tema de los vocales fue realmente irrelevante. Es decir, que si tú coges la reforma constitucional, no tiene ningún sentido, si busca la reforma laboral, tampoco aborda absolutamente nada. Las últimas propuestas fueron todavía más espeluznantes, o sea, tú te encuentras que primero te dicen que van a ahorrar 25 mil millones y entonces tú te buscas, en el hipotético caso que elimines algunas de las instituciones que ellos están diciendo, estamos hablando de 200 millones, no hay 25 mil millones, pero desde el punto de vista funcional, lógico, racional, el tema más importante que tiene la República Dominicana es el educativo, la formación de nuestros jóvenes en valores, académicas, prepararlo para el futuro. Ya de por sí un Ministerio de Educación vive agobiado con tantas cosas que tiene, no solamente la calidad de la educación, sino los conflictos con la ADP, los conflictos con el desayuno escolar, la construcción de escuelas, miles de cosas más. Lo vas a fusionar con el Ministerio de Educación Superior que tiene funciones diferentes. Entonces, tú dices, ¿qué quieren? ¿Es cosmético? ¿Es algo para que la población sienta que se está haciendo algo y para que venga la reforma fiscal a Namitila? Yo estaba viendo y observando y estudiando la posición que tuvo precisamente nuestro partido, el secretario general, y uno veía que la nómina pública del 2021 hasta aquí aumentó en más de 126 mil millones de pesos. El tema de las pensiones, las pensiones, la mayoría de ellas por populismo político, dentro de un sistema que no es el contributivo que conocemos, sino es una atribución del Presidente de la República, aumentaron en 26 mil millones. Si yo totalizo esos dos, estamos hablando de casi 160 mil millones, y si le adiciono el gasto de publicidad que subió a casi 10 mil millones, estamos hablando de 170 mil millones. Bueno, pisándole los talones a ustedes, lo del PLD, que fueron campeones olímpicos. Bueno, el promedio en el PLD andaba en los 5 mil millones y ahora en 10 mil millones, entonces no sé quién es el campeón en esos casos, porque si vamos a la matemática no creo que seamos los campeones. Ahora, si tú buscas el déficit eléctrico y la negligencia dentro del sector, estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares, donde las instituciones que manejan las sedes han multiplicado por dos la nómina y han multiplicado por tres la ineficiencia. Si yo hablo de 170 mil millones por un lado y casi 100 mil millones por el otro, nosotros hablamos de casi 270 mil millones, que en muchos casos, no digo que en la totalidad, se debe a populismo, clientelismo, negligencia. Entonces, la reforma que necesitamos debería ser política, debería ser electoral. Son reformas de fondo y es muy triste que el liderazgo que debe asumir el partido de gobierno se contradice con todos los postulados que se hicieron. Tú hacías referencia en la mañana a, por ejemplo, el tema del Congreso, pero el PRM defendió muchísimas veces que no debían existir las exoneraciones, pero tienen mayoría, porque si fuiste tan puritano, si fuiste tan... Tienes cuatro años en el gobierno, lo tienes todo, ¿por qué no hiciste los grandes cambios? ¿Por qué te vendes de santo? ¿Por qué te vendiste de San Sebastián o San Nicolás de no sé qué? Cuando en el fondo no haces absolutamente nada y eso puede ser las exoneraciones. Bueno, puede ser el parlacén. No, pero puede ser el parlacén, pero puede ser una serie de cosas. ¿Los seguros internacionales? Todo lo que tú quieras, lo que yo no voy a entrar en si es correcto o no es correcto, lo que sí entiendo que no es correcto es que tú prediques una cosa y que hagas otra. Eso es lo incorrecto de este gobierno. Nos llevan a una situación bastante difícil, como te he dicho, hablo de más de 270 mil millones de pesos, pero cuando tú estás revisando el gasto de la República Dominicana, nosotros nos encontramos que casi el 34% de todos los ingresos tributarios es para pagar intereses solamente. Intereses. Ni siquiera estamos pagando capital. Y uno, como dominicano, tiene que preocuparse de la irresponsabilidad con la cual el PRM está manejando los destinos de la nación, una irresponsabilidad que raya en peligro para el futuro de las nuevas generaciones. Doctor, el lunes, cuando el presidente de la República, bueno, el Poder Ejecutivo, anunció cuáles serían sus propuestas de fusión de las instituciones, una de las primeras reacciones que vimos a través de redes sociales fue la de usted, oponiéndose de inmediato a la fusión de los ministerios de educación, el de educación con el de educación superior. Sin embargo, también vimos muy inmediatamente la reacción de uno de los vicepresidentes del PLD, Juan Ariel Jiménez, saludando la propuesta, diciendo que de alguna manera formaba parte de este proceso de reestructuración y de ahorro. Al día siguiente, de manera un poco más sopesada, su partido, como ya usted lo mencionó, se opuso completamente, dijo incluso que era una tomadura de pelo. Entonces, me pregunto si hay diferencias dentro de su organización, dentro del PLD, para cómo va a enfrentar al Poder Ejecutivo, además de que como tiene estas mayorías en el Congreso, no le cuesta ningún trabajo hacer este tipo de reformas. Si te fijas el hilo de Juan Ariel, él hace una introducción, pero luego él explica con contenido y con fuerza, básicamente muchos de los planteamientos que estamos hablando, planteamientos que son muy válidos, porque tú sientes que es como un engaño, tú sientes que es para que la reforma fiscal se aplique, y que yo le estoy diciendo al pueblo, yo estoy ahorrando dinero. Primero, no estás ahorrando 25 mil millones de pesos, me estás hablando mentira, simplemente mentira, no vas a ahorrar nada de eso, porque primero, ese no es el monto presupuestario que tienen asignadas esas instituciones que se están unificando, y segundo, aún se unifiquen, tú vas a seguir con el mismo gasto. Si tú unificas el acuario con Anamar y lo llevas a un instituto oceanográfico, tú no vas a despedir al barrendero, a los gastos corrientes del acuario, tú no estás eliminando y pasándole un rodillo al acuario, el acuario tiene que existir. Aunque, doctor, de alguna manera, por ejemplo, unificar ministerios, uno piensa solamente va a haber un ministro, no van a necesitar tantos asistentes. Bueno, pero uno de los problemas del aumento de la nómina es que la mayoría de los asistentes en este gobierno ganan 250 y 300 mil, y por eso vemos que hay un aumento de más de 126 mil millones de pesos, 126 mil millones de pesos en solo tres años. Yo acepto como válido cualquier aumento a los maestros, a los médicos, a los policías, pero yo no acepto como válido que sea para esos funcionarios, para esos asistentes o asistentes, que a veces son muy bonitas también, que van a esos procesos. Sí, perdón, doctor, pero usted hablaba de cómo ha crecido la nómina. Entonces, para nadie es un secreto que cada partido tiene su clientela, una clientela a la que tiene que responderle a los muchachos que se fajaron y a las muchachas buenamosas que usted dice. Pero no exageren en admitirla. Que se fajaron en la campaña. Entonces, esa pregunta se la hice hace dos o tres minutos. ¿Usted no piensa que antes de abordar la reforma, la principal reforma debería ser la forma de hacer política? Porque mientras tanto, no estoy hablando solamente del PRM, sino de los políticos en general. Mientras en República Dominicana tengamos esa metodología, esa forma de hacer política, de que yo te doy, tú me das tu voto. Entonces, la manera de pagar, como hicieron en su momento la gente del PLD, es montar a la nómina pública a su gente. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, la política es súper cara, súper cara. Estoy de acuerdo contigo de que hay muchos errores en el accionar político. Pero también tienes que estar conmigo que este gobierno y el PRM lo ha duplicado, lo ha superado, lo ha multiplicado por cinco y por seis. Si una nómina está en una determinada cantidad y en solo tres años tú la aumentas un 55%, tú tienes que preocuparte. Si, por ejemplo, en el mes de abril del año en que ocurrieron las elecciones de este año, se gastaron más de mil millones de pesos en compra de televisores y electrodomésticos para repartirlos, tú tienes que preocuparte, porque eso no sucedió en ninguno de los gobiernos anteriores, solamente en este gobierno. Cuando en un solo mes, en el mes de abril, se gastaron más de mil millones en publicidad y 200 y 300 millones en dieta y 200 y 300 millones en cosas que... En un mes, en un mes. Entonces tú tienes que preocuparte, ¿por qué? Porque tú sientes que el gobierno, en vez de mejorar lo que estaba mal, lo que ha hecho es empeorarlo. El clientelismo lo ha empeorado, el populismo lo ha empeorado. Pero no sería más correcto decir que el PRM se está equiparando al PLD. No, lo está superando en las cosas malas y en las cosas buenas no lo está imitando, por ejemplo. Pero no se acuerda del déficit que nos dejó la campaña de Danilo Medina del 2012. Ana Mitila, pero este déficit es tres veces superior a todos los déficits que dejamos nosotros. El endeudamiento que tenemos hoy en día es tres veces superior a los endeudamientos de gobiernos pasados. Lo que nosotros estamos pagando por intereses es mil veces superior a lo que se pagaba anteriormente. Lo que te quiero decir es que ni remotamente se compara los defectos nuestros con los defectos que nosotros estamos viendo. Y yo no quiero mirar hacia el pasado porque tampoco tiene que ser un juicio. Pero si queremos comparar pasado con presente, lo podemos comparar en cualquiera de los escenarios. En educación, en prestación de servicios, sea pasaporte, sea peaje, sea cualquiera. Lo podemos comparar en cualquier escenario, punto por punto, las ejecutorias de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con las ejecutorias de este gobierno, cualquier punto, hasta el tema de la corrupción. Ahora, aquí lo que deberíamos estar hablando es de presente y de futuro, de cómo cambiar, de cómo mejorar. Es lo que tú estabas diciendo, cómo las libertades individuales nosotros las protegemos, cómo el Estado de Derecho en la República Dominicana avanza, cómo dejamos estas prácticas que están aumentando en este momento de asesinatos por parte de la policía, aquellos supuestos delincuentes donde solamente, reconocido por los medios, hay más de 100, pero hay una cantidad enorme de personas que amarecen y aparecen muertas que ni siquiera están contabilizadas. Donde agentes de la DNCD fueron acribillados por agentes de la DICRIM en una de las avenidas más populares. Y esta es la hora que aquí no se sabe absolutamente nada. Tú protestabas porque nadie sabe por qué acusan de sicariato a una persona, por qué acusan de lavado a una persona sin decir absolutamente nada. Pero tú no sientes que es más grave, más serio, que el Estado mismo mata a agentes del Estado mismo y no hay una sola respuesta y no uno, no dos, cuatro, cinco agentes de una de las agencias más especializadas. La mente es libre. ¿Qué pasa? Ha penetrado el narcotráfico en la DNCD, ha penetrado el narcotráfico en la policía. Fue un error, fue una lucha de poder entre generales. ¿Qué sucedió en todo eso? Y un gobierno sordo, mudo, una reforma policial totalmente desprestigiada, sin ningún tipo de resultado, una desesperación por parte de la policía que es lo que sale a matar personas porque son pobres, la mayoría de ellas nadie puede reclamar. Un porcentaje enorme, Ana Mitila. Pueden ser mis hijos, tus hijos. Por error, Ana Mitila, un cabo, un raso de octavo curso de una escuela con deficiencias decide la vida tuya, pero la puede decidir la de mi hijo. Así es. La de mi hijo. Así es. Y todo el mundo calla, nadie dice nada. Doctor, y qué bueno que toca ese tema de la reforma policial porque de manera conjunta tenemos este proceso que comenzó desde que comenzó el gobierno prácticamente de reforma policial y ustedes recuerdan muy bien cuando fue fiscal, también tuvimos una crisis de ejecuciones extrajudiciales en aquella época. Se acuerda que había una guerra y que cada día el fiscal del distrito protestaba, pero yo no veo ni siquiera críticas del Estado, yo no veo al presidente de la República preocupado. Yo me imagino al presidente de la República o a la ministra de Interior, que quiero muchísimo, cuando le dicen, mira, no sé si lo ven, no sé si le duele. Bueno, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el número de homicidios ha bajado. Pero tienen madres, tienen hijos. ¿Qué usted piensa de ese dato que dio la ministra de Interior o el Ministerio de Interior y Policía? De que hemos descendido, creo que estábamos en 11. Estábamos en 13 cuando comenzó la administración. Entonces dice que estamos en 7. Te puedo decir algo, mira, no es criminalidad, eso se llama la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes. Exacto. No. Así es que se mide. No soy, pero ese sistema lo instalé, quien la habla, lo hizo con pasión porque me gustaba, a mí me gustan mucho las estadísticas, sobre todo en materia criminal, y desarrollamos ese proceso con el ingeniero Justo Vázquez. Para nosotros determinar las muertes violentas, había que comparar el levantamiento del médico legista, el levantamiento del fiscal de homicidio y el informe policial. Y cotejando los tres, tú tomabas una decisión. En esa estadística, toda muerte violenta era considerada homicidio. Llámese intercambio de disparo, llámese persona de desconocida intención de muerte, pero que sea violenta. Ahora uno no sabe. ¿Cómo se está haciendo? Ahora no se sabe. ¿Cuál es el criterio? Según me han dicho, han quitado del medio una serie de elementos que antes estaban. Ahora no hay cotejo, ahora no se publica en las páginas, ahora el observatorio no lo hace, uno no sabe cuáles son los datos, porque hasta en eso ha habido un deterioro. Aquí se publicaba la tasa de secuestros, aquí se hacían encuestas de victimización, que es un tipo de encuesta, y otra encuesta de percepción para nosotros medir más o menos hacia dónde va, sobre todo en tasa de robos, que los elementos para medirlo concretamente no son tan fáciles. ¿Cómo tú vas a seguir una política efectiva en materia de criminalidad, cuando el gobierno ni siquiera es capaz de hacer los diagnósticos correctamente? Yo no puedo ni siquiera creer en los diagnósticos que me está haciendo el gobierno, sino porque la metodología que me está presentando no es una metodología sana. Realmente el PRM ha sido un gran y extremo fracaso en materia de seguridad ciudadana, un fracaso tan grande, tan grande, que tuvo de manera desesperada que tomara la decisión de salir a matar la gente a las calles. Y me duele decir esto porque probablemente más de la mitad de la gente que me está viendo dice, bueno, ahí está Francisco diciendo cosas que a los delincuentes hay que matarlos, a la gente hay que matarlas. Bueno, en un gobierno del PLD tuvimos al cien humano. También, yo vivía en una guerra, y yo recuerdo que habían dos personas, una gente muy tuya, y yo que éramos muy apasionados de ese tema, que era Juan Bolívar, y no saben que esos que salen a matar no son los generales, ni eres tú, ni eres tú, mandan gente que terminan alienados, y esos son los sicarios de narcotráfico, los secuestradores, y esos son. Entonces cuando la gente dice, los delincuentes hay que matarlos, pero no los matas tú, tú mandas a un pobre muchacho que se vuelve un monstruo, y que luego te sale a matar a ti para secuestrarte cuando ve que no tiene dinero. El Estado de Derecho, la civilización es algo mucho más profundo. Y justamente, perdón, Ana, hace 20 años los estudios forenses todavía eran muy rudimentarios aquí en el país, recuerdo que también le tocó a ustedes esa parte de la modernización y la creación del INACIF. Y me siento, cada vez que veo una guaguita de eso, yo siento que es mi hijo que va por ahí. Claro, y uno piensa, se ha ido modernizando, y sin embargo, cuando vemos casos como el de Paula Santana, esta chica cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla, en una zona franca, y siete meses después nos dicen, no, no encontramos ninguna prueba. Pero ahí estuvieron los forenses, ahí estuvo INACIF. O cuando nos encontramos que después de un año de una explosión trágica, que dejó 38 muertos en San Cristóbal, todavía no tenemos a un solo responsable, no se sabe qué fue lo que ocurrió ahí, no se sabe cuántas personas realmente murieron, porque todavía los forenses no han logrado terminar su informe. Me decía un juez amigo, que da pena que muchos de los casos penales son básicamente testimoniales. La prueba científica se ha vuelto a dejar de un lado, la policía cogió mucho control, creó un tipo de herramientas, y lo que fue el espíritu de un instituto forense fuerte y sólido, lamentablemente ha ido en disminución, lo mismo que el sistema penitenciario en la República Dominicana, donde lo básico no es una cárcel nueva, lo básico es el agente penitenciario, es el orden, la disciplina, la reinserción, la formación del interno, no es la estructura física, y hoy la mayoría de ellos se tuvieron que ir fuera del país. ¿Por qué? Porque los salarios, la atención, todo disminuyó. Lo mismo con el instituto forense, que requiere que el gobierno del PRM le diera los recursos necesarios, porque hoy una tecnología es apropiada, en dos años ya es obsoleta, hoy un médico forense que ha durado 5 o 6 años en medicina, 4 años en forense, no puede ganar 30 o 40 mil pesos, que gana, tal vez, estaba en San Pedro ayer, un bracero haitiano cortando caña, probablemente se lleva 30 mil pesos, lo que no se lleva un profesional. Entonces aquí hay una distorsión, una distorsión enorme del mercado laboral, que tú te quedas... Que un bracero... Un bracero, o un buen bracero se lleva 30 mil pesos. 30 mil pesos mensuales. Gana más, pero... No es por toneladas. Sí. Es por toneladas. Alguien me quedé asombrado porque es alguien que trabaja, y muchos de ellos tienen que pagar luego el transporte, y ahí se le bajan 10 mil, pero son más de 40 mil, pero con el pago de otras cosas le pueden llegar 30 mil. Pero igual, un buen trabajador del blog, de la banistería, igual, si es responsable, le va muy bien, pero un médico que tiene 10 años trabajando, gana una miseria. Entonces, esas distorsiones, es que me refiero, del mercado. Entonces, el gobierno le ha faltado en materia de seguridad ciudadana, visión. Se ha concentrado en la retórica. ¿Qué usted haría si fuera ministro del interior? Yo empezaría con una nueva... Ministro del Interior. Eso no lo resuelve un ministro, eso lo resuelve un presidente. Tiene que crear una nueva policía de investigación, tiene que reclutar de manera diferente, tiene que establecer un polígrafo constante. La solución sería despedirlo casi a todo, el chapeo. Yo empezaría casi de cero en materia de investigación, establecería la profesionalización del cuerpo como un elemento básico. Pero, ¿qué hace con lo que hay? Tenemos, ¿a cuánto es que tenemos? Cerca de 40 mil. Hay más policías de la cuenta porque desde que llega un jefe de policía, los coroneles o generales que no son afines tuyos, tú lo mandas para su casa y se le está pagando un salario. Esa es una tradición de ahora, de los gobiernos nuestros y de siempre. Entonces, hay un tema cultural, estructural. La política contra la seguridad ciudadana tiene un mal de fondo. Y si tú no trabajas el mal de fondo, tú no vas a resolver absolutamente nada. Yo te puedo hablar de la política de investigación, pero igual la política de persecución, la política de juzgar. Aquí se necesita una revolución total en materia de seguridad ciudadana. Como vuelvo y te reitero, la mayor revolución que necesita el país es la educativa. No veo al gobierno absolutamente en nada concentrado en eso. A propósito de eso, Altagracia Salazar, en su programa esta mañana, estaba denunciando, han hecho un estudio, de cómo la nómina pública ha crecido, particularmente en tiempo del primer ministro del PRM, que fue Fulcar. Los directores del distrito los pusieron de asesores y fueron sustituidos por gente del PRM. Si tú te buscas la profesionalización, porque todo se ha politizado, la educación tiene que ser sagrada, lo más importante, yo reitero, parece reiterativo, no lo es, los recursos humanos en la República Dominicana, el capital humano es el gran problema de la República Dominicana. Nosotros tenemos un desarrollo económico, material, por encima del desarrollo de nuestros recursos humanos. Nuestros muchachos pueden leer una hoja y no entienden ni la mitad. O sea, tú te pones a revisar lo que es la formación y la posibilidad de que nuevas empresas vengan a la República Dominicana y todos se quejan porque no estamos formados. ¿Cómo vamos a dar salarios de calidad a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a dar salarios dignos a nuestros hijos si no lo estamos formando? Armando, yo pienso que el gobierno del PRM perdió una oportunidad enorme, linda, hermosa, porque cada día tenemos más recursos, los presupuestos son más altos, la ciencia va avanzando para hacer una gran transformación. Perdieron cuatro años, se dedicaron los años de la pandemia a hacer educación por televisión. Seguimos perdiendo el tiempo, igual con la educación universitaria. Es tiempo de soñar, Ana Mitila, no es tiempo solo de criticar. Yo puedo hacer muchas críticas aquí, pero es tiempo de proponer cómo ser mejores. Yo creo que ahí deberíamos concentrarnos. Doctor, otra de las cosas en las que también estamos empantanados es en esta propuesta de reforma, en la reforma constitucional, lo que tiene que ver con el Ministerio Público, que si se crea también además a futuro un Ministerio de Justicia y dejar a la Procuraduría con aspectos básicamente judiciales. Igual retórica, Ministro de Justicia, para llevar el INACIF allá y el sistema de prisiones, está en lo mismo, simplemente más nómina, más nómina, descentraliza, quítale esa función de firmar al Procurador General de la República, nómina el presupuesto y manténlo adscrito, como está Infotepa al Ministerio de Trabajo, como está el INDRI al Ministerio de Medio Ambiente. Fíjate que son todo como espuma, como suspiro de un bizcocho. Doctor, pero ¿quién tendría que administrar las cárceles? Bueno, pero eso puede la dirección de prisiones. No es la Procuraduría, realmente no es la Procuraduría. Ahora, no es el Ministerio Público. El Procurador General de la República sí gasta energía y tiempo como persona que tiene adscrita esa y que administrativamente tiene una serie de responsabilidades. Simplemente descentraliza un poco más administrativa y financieramente y ya problemas resueltos. No hay que crear súper estructuras, no hay que gastar más dinero, no hay que crear figuras que no son coherentes con la tradición de la República Dominicana. Esa reforma que pretende el gobierno sobre el Ministerio Público Independiente, que primero era por cuatro años, bueno, me pareció algo interesante, pero cogieron miedo y ahora dicen que por dos años. Entonces ahora es peor que como está porque el Procurador va a sentir una presión que a los dos años es más fácil quitarlos sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, fíjate que son improvisaciones van, improvisaciones vienen. Si tú me dijeras, bueno, el Procurador será un fiscal de carrera. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero es una filosofía. Será inamovible por cuatro años. Es un atrevimiento, pero es una filosofía. Es un buscar un bien hacer. Tiene un sentido que puedo no estar de acuerdo, pero no que tú vas a buscar un Procurador de cualquier lado y lo vas a poner por dos años y si no te responde a como tú quieras ya tiene una espada de Damocles. Lo sigue nombrando el Presidente de la República. Fíjate que todo es mentira. Es un gobierno de mentira, de retórica. No me gusta. Realmente me duele cuando a la gente la engañan tan fácil y la gente se lo cree. ¿Y cómo evalúan la gestión de la doctora Germán y su equipo? Son grandes personas, sientes que quiero muchísimo. Es un tema estructural. ¿Qué cambiaría usted en el Ministerio Público? Yo iría fortaleciendo aún más la carrera. Yo pienso que eso es fundamental en este momento. ¿Usted favorece que el sustituto o la sustituta de Miriam Germán sea de dentro? A mí me gustaría que fuera de carrera. De carrera. El deber ser. Esa es la posición que tengo y que siempre la ha externado. A mí me gustaría que el Procurador General se mantenga en el Consejo Nacional de la Magistratura. A mí me gustaría que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga rectores de la universidad y sea menos político. A mí me gustaría, aunque se queje un amigo mío. Pero no hay personas más políticas que los rectores de las universidades. No, 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 no. Hay rectores de universidades que le dan la mayor probabilidad. Lo que pasa es que lo hacen solapadamente, lo hacen discretamente. No, yo pienso que no. Yo pienso que hay muchos rectores de universidad que le darían un... O pueden ser juristas. Por ejemplo, a mí me encantaría ver a un magistrado, a un magistrado suero, Issa, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Más personas... Por la experiencia que tiene. ¿Está de acuerdo con que la Junta Central Electoral se quede o que se renueve totalmente? Yo pienso que hay personas que han hecho una gran labor positiva y que deben ser evaluados con profesionalidad. No soy partidario de que simplemente todo se va porque sí, sino que tiene que ser una evaluación seria y formal y a partir de ahí tomar las decisiones. Doctor, en estos meses en los que su partido comenzó un proceso de autoanálisis después de las derrotas electorales, nos dicen que ya están en la fase deliberativa. ¿Usted cree que ya en estos dos meses y medio que llevan se logró enjuiciar a su propio partido qué fue lo que hicieron mal? ¿Por qué salieron del poder? Tenemos que revisar por qué salimos, tenemos que revisar qué hicimos mal y estamos en ese proceso. Estamos precisamente culminando ayer la segunda parte de la evaluación y ese diagnóstico nos tiene que decir qué pasos vamos a seguir. ¿Usted persiste en sus aspiraciones a ser el presidente del PLD? Yo propongo al PLD un proyecto de renovación, propongo al PLD un proyecto que haga oposición constante al gobierno constructiva propositiva coherente pero también profesional nada de galloloquismo propongo que el PLD se acerque a todos los sectores de la vida nacional que esté presente propongo un PLD que esté proponiendo soluciones a cada uno de esos sectores que tienen expectativas que tienen necesidades un partido que sea atractivo para los jóvenes que los jóvenes sientan en él que desde ahí se puede cambiar el mundo que desde ahí podemos hacer una sociedad mejor de verdad que abogo por un PLD que retome su esplendor pero cuál es su idea la historia del pasado usted aspira a ser presidente y que el expresidente Danilo Medina sea presidente adbitan o algo por el estilo si aspiro a coordinar lo que sería un PLD con una nueva visión donde la planificación sea fundamental donde la evaluación de esa planificación y de los planes de trabajo sea fundamental donde haya sanciones en los casos que no cumplamos cuando digo sanciones profesionales internas no punitivas cuando no se cumplan los planes de trabajo creo en la mística el PLD tiene que retomar mucho la mística nosotros perdimos muchos de nuestros valores tradicionales que caracterizaban al PLD y esos valores hay que retomarlos y ese sería mi esfuerzo perdone que pregunte atropelladamente pero el tiempo se está hablando mucho de minería de minería en Romero en minería en Dajabón lesionando una serie de recursos hídricos usted como ex ministro de medio ambiente cuál es su posición y como pledeísta cuál es su posición acerca de la minería hay minería metálica minería no metálica la minería metálica oro plata yo pienso que no se puede satanizar ni remotamente lo que hay que hacer son los estudios ambientales correspondientes y si un estudio ambiental correspondiente te dice qué tú debes hacer y cómo debes hacerlo y si es serio y si es profesional debes trabajar de acuerdo con esos estudios ambientales la no metálica que tiene que ver mucho con los agregados y las minas yo pienso que son fundamentales y más que restringirla deberíamos promoverla por una sencilla razón porque si no vamos a sacar arena de los ríos vamos a seguir secando y destruyendo nuestros ríos y eso es mucho peor lo que debe hacerse es correctamente que cuando se presente el pasivo ambiental el daño ambiental y cuando culmine digamos la explotación de esa minería digamos no metálica que estoy haciendo referencia que podamos reforestarla y dejarla en una situación más o menos amable con la naturaleza doctor regresando a su partido al PLD me gustaría saber cuándo van a definir cómo va a ser la elección interna nosotros vamos a definir el 20 de octubre probablemente hasta el 20 de octubre el 6 de octubre vamos a elegir los miembros del comité central hasta ahora es posible que se proponga se posponga uno o dos semanas no lo sé es una especulación mía pero hasta ahora el 20 de octubre vamos a elegir el secretario general el presidente del partido y el nuevo comité político pero más que nada siento que vamos a elegir una nueva visión de un PLD combativo que esté en las calles que defienda los intereses de la gente que sienta que su visión y su función es precisamente promover una república dominicana mejor y con este proceso de reforma constitucional cómo va el PLD está de acuerdo en que eliminen por alguna razón que no entiendo bien por qué 20 diputados no entiendo la cifra por qué y también está de acuerdo en qué van a hacer con el tema de unificar esa posición del presidente Abinader a mí me pareció positiva interesante y creo que erosiona mucho el liderazgo del presidente que su propio partido le haya tumbado el pulso de una manera tan vulgar no debió suceder no debió suceder así o sea parece que ellos son los que mandan ellos son los que mandan por eso tú sientes que que el gobierno le presta más atención a la comunicación que la gestión y por eso todos los fallos que estamos viendo no son cuestiones de contenido y cuando hay algo de contenido entonces le doblan el pulso muy fácil probablemente veremos al presidente diciendo no retiro lo de la fusión del ministerio de educación superior con educación veremos posiciones de esas porque hay mucha improvisación y le están dando demasiado importancia a las cuestiones de forma y no a las cuestiones de fondo eso resuelve un problema de un día de dos días pero al final no resuelve nada ¿estaría de acuerdo con la eliminación del Parlacén con la eliminación de las dos exoneraciones los seguros internacionales todos los privilegios que tienen los los legisladores que no se justifica yo fui legislador y yo voy a aplicar con mi ejemplo mi exoneración fue para un Toyota Carry que era lo que yo podía comprar en ese momento pero cada dos años luego choqué y en la segunda compré una Toyota Prado que fueron los dos vehículos que yo utilicé o sea yo no puedo aprobar que se utilice una exoneración para venderla y que esa persona que la compra adquiera un Ferrari un carro de lujo eso no es correcto una o dos las que sean tienen que ser para vehículos utilitarios no para perjuicio de los tributos que tiene el gobierno tampoco quiero desacreditar el legislador sea del PRM o de legislador dominicano también tiene no los legisladores se desacreditan ellos mismos no pero también no es justo en muchos casos muchos de esos legisladores invierten mucho tiempo mucho esfuerzo mucho sacrificio a veces no son valorados como deben ser y yo lo vi yo fui testigo no es verdad que tienen todo el dinero del mundo y hablo del PRM hablo del PLD hablo de la fuerza del pueblo no es cierto no es correcto que se desacredite al legislador dominicano lamentablemente la percepción pero mire lo que pasa con la Cámara de Cuentas la mayoría no entregó su declaración jurada eso es un descrédito para ellos mismos sí pero también el gobierno en el Poder Ejecutivo sucedió lo mismo la mayoría del Poder Ejecutivo tampoco lo ha hecho en el Poder Municipal también también las quejas no conozco cuál es el sistema a veces también lamentablemente la ley que aprobamos para registrar en la Cámara de Cuentas es una ley que es bastante compleja y que no resuelve absolutamente nada no hay la presunción de lo ilícito no hay una relación entre lo que yo pago en impuestos internos con lo que yo declaro entonces también nos vamos de nuevo por las ramas la discusión no es si tú me estás entregando ahora a tiempo o no la discusión es si se compadece si es coherente lo que tú declaras en impuestos lo que tú me estás declarando aquí y que yo vea si hay un enriquecimiento un intento de engañar entonces también las discusiones aquí son muy superficiales vamos a trabajar los temas de fondo para que seamos una sociedad mejor muchísimas gracias al doctor Francisco Domínguez Brito por habernos acompañado en esta entrevista muchísimas gracias por que siempre quedan temas pendientes con él como que pasa demasiado rápido insisto hay muchos temas con los que se pueden hablar con el doctor Domínguez Brito muchísimas gracias la próxima vez tiene que dar un ratito más grande vamos a decirles toda la producción que nos están presionando ahora nos vamos con Ana Paula González y el segundo boletín informativo y el segundo boletín informativo